Hola, bienvenidos a un nuevo video de Instituto de Estudio de Francia, yo soy Oscar y hoy vamos a trabajar la conjugación en presente del negativo de los verbos en IR o verbos del segundo grupo, verbos mejor modelo de FUNIR. Vamos, vamos. A lo más rápido, hablar francesa. Gramática, conjugación en presente del negativo, verbos del segundo grupo, verbos en IR bajo el modelo de FUNIR. Comencemos con algo muy sencillo, asociamos, dice asociar los mots en el presente y completar las frases. L'or, el avión, Christophe, el roso. Christophe finit su primer maratón. Estos verbos, finir, aterrir, florir y aplaudir, son verbos del segundo grupo y ya están conjugados. Y tú me dirás, Oscar, pero, ok, están conjugados. ¿Y cómo hago para conjugar esos verbos? Veamos entonces la regla de conjugación. Regla de conjugación. Para los verbos del segundo grupo, nos dice, vamos a eliminar la letra R final. Y nos quedamos con, por ejemplo, FINIR, sacamos la letra R final y nos quedamos con FINI. FINI será el radical de la conjugación que se usa para todos los sujetos. Y luego agregamos las terminaciones SST, 2S ONS, 2S EZ, 2S ENT. Nos queda entonces de esta manera. Je finis, tu finis, il finis, nous finissons, vous finissez, il ou elle finisse. FINI, recordemos, es el radical. Y la otra parte se llama TERMINISON. Tengamos en cuenta también algo importante que es la pronunciación. Veamos, cuando hay una vocal, una S y otra vocal más, esta letra S suena como Z. Por ejemplo, en el verbo CONDUIR. Je conduis, tu conduis, il conduis, mais nous conduisons, vous conduisez, il ou elle conduis. No decimos conduison, sino conduison. Luego, tenemos, por ejemplo, que si hay una vocal, dos letras S y otra vocal más, esta doble S suena como una S simple. Por ejemplo, nous finissons ou vous finissez, il ou elle finisse. Eso es muy importante porque la parte que corresponde a la pronunciación nos permite acercarnos mejor a una comunicación efectiva. Pasemos luego a mencionar algo también que es muy importante. Puede ser una especie de truco o un astuce. En realidad, hay muchos adjetivos, perdón, hay muchos verbos que derivan de adjetivos. Por ejemplo, GRAND, GRANDIR. De RUGE, RUGIR. De GROS, GROSIR. De BLAN, BLANCHIR. Del adjetivo vieux, o el femenino vieille, tenemos VIEILLIR. De SAL, SALIR. De MANS, MANSIR. De VER, VERDIR. Y así muchos más, pero recordemos que no implica que todos los verbos del segundo grupo derivan de adjetivos. Solo hemos dicho que hay muchos, en realidad bastantes, que sí lo hacen. Otros verbos que se conjuguen bajo el modelo de FINIR. VIEILLIR, RAGEONIR, GRANDIR, VERDIR, DORSIR. AFABLIR, SALIR, ATTURIR, ENRICHIR. BOUGIR, PALIR, BLANCHIR. GROSSIR, MANSIR, MAIGRIR. ABOUTIR, CHOISIR, ECLARCIR. Entre otras más. Activité, conjugué, opresente de la negativa, le verbo entre parenteses. Esta actividad, que es solamente para completar, para conjugar, la estamos dejando en una ficha PDF que se encuentra en nuestro sitio web. Ustedes pueden encontrarlo haciendo clic en el enlace que se encuentra aquí abajo en la descripción. Es una ficha en la cual encontrarán no solamente la actividad, sino también la corrección que le corresponde. Espero que este video haya sido de su agrado. Si les ha gustado, por favor, dejen un comentario. Si quieren que aborde otros temas más, por ejemplo, de conjugación, posesivos, o DELF, o DALF, o un contenido que ustedes deseen, por favor, déjenlo en los comentarios. C'est todo por hoy, yo les agradezco mucho, a muy pronto, espero, a la próxima, au revoir.